... Godoy, ganaba Alessandria, sale de frente en el pase, Barrio Nuevo, corre habilitado, Belloso, acabándose de la marca de Lorenzo, Belloso, gol, 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 gol. Gana Lanús 1 a 0, Juan Fernández, habilitado, Belloso, lo atora y gusta, pasó al delantero, es otro para Vila Yonga, ganaba de Vila Yonga, penal, penal, para Lanús, cobra el rusio cuando llegaba Vila Yonga, Vila Yonga, gol, 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 gol. De la Luz aumenta Martín Villayonga, pierde Platense, gana la Luz 2-0. Villayonga. Tocará para Belloso. Solo Villayonga espera el corte, pero va Villayonga. Milote de bruta, Belloso, gol. Gol. De la Luz, Belloso. Hace que la cifra sea más considerable en la cancha de Platense. 3-0, gana la Luz. Sale de sur de la izaga. Mal parado Platense. Rompe el juego Villayonga. Gol. De la Luz, Martín Villayonga aniquila a Platense. La Luz gana 4-0. Cravero, tocando para Bugo Morales. El pase sobre Belloso. Sale desesperado, irusta, busca el quinto gol, la Luz. Buen dominio de Belloso, gran jugada, al arco. Notable Belloso, gol. Gol. De la Luz. Magnífica resolución de Belloso. Llegó el quinto para el equipo de Gómez. La 2-5. Platense. 0. Tercero en la cuenta personal para Gonzalo Belloso. La busca Zanelo. Le pasa por afuera a Bravo. Arriba la marca de Fernández. Chattruc, gol. Gol. De Platense. Acorta la desventaja que de por sí es. Mayúscula Platense. Fierde 5-1 contra la Luz. Chattruc. Domina contra Ramón. Llega Lenguita. Encara y pasa al arco. Elisá gana. Puede sacar a Alessandri. Llega Zanelo de frente. Gol. Gol. De Platense. 2 para el final. Apareció Zanelo. Ganús le gana a Platense. 5-2. Salta de la marcha Ramón. Lo corta Bravo. Tiempo cumplido en la cancha de Platense. Es el final. Indica a Rusio. Triunfo. Resonante de Lanús. 5-2 sobre Platense. 3 de Belloso. 2 de Villayonga. Para los de Mario Gómez. 2 de Villayonga. Elisá gana. ¡Suscríbete al canal!